Más información www.mesmerism.com ¿Cuánto tiempo está parado? Mira, están llamando, mira Pero como se acabe bien a hacer eso, se lo van a pillar Se va a pillar A ver, a ver, estoy bloqueando ¿Y este qué? ¿Qué están haciendo? Están pintando ¿Y por qué no arranco al metro? No, 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 puedes porque hay gente abajo Ah, ok Es que así se lo pasan Así, voy a poner en mi blog Ahí se van otra vez Voy a poner en mi blog ¿Ya ha salido? ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya está ¡Y no, hasta ahí!